Hola, mi querido Ángel de los Santos, hello, how are you today, happy Monday, enseñaros tu árbol a ver pantalla, mira, está chiquito, está chiquito, no, no está muy grande, pero está chiquito pero bonito, está lindo, claro, tú sabes que las cosas entre más pequeñas, más chiquitas, lo mejor viene en frascos pequeños, lo más elegante, ella. ¡Sas, Culebra! Cuéntame, ¿cómo estás, mi querido Manuelito? ¿Cómo te la pasaste el fin de semana? ¿Me olvidas demasiado? ¿Entendiste la carta que estaba leyendo o no? ¿La carta? Sí. ¿Cuál carta? Estaba leyendo una carta ahorita. No, 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 no escuché, a ver. Dice, a ver. ¿Carta de qué? To who, to one and my concern, I'm writing on behalf to Ángel de los Santos. Espanol, please. With his permission to have him a physical treatment since 2019. Ángel, he's requesting to keep company animal in his home and also take Gucci in public where Ángel's gots. Ángel, he's arriving living with Gucci and Ángel, he's been to carry Gucci all the time. As American disability, Ángel, mi Gucci, too, he's strong mentally. ¿Entiendes o no? No, no entiendo, Yolanda. ¿No entiendes nada? No. ¿Tan feo hablo inglés? ¿O se me escucha muy feo el inglés? Ah, no, yo no te dije... No, porque ahorita te tiras al piso y vas a decir que yo dije que hablabas bien feo. No, yo no dije eso. ¿Pero hablo muy feo el inglés o qué? No, pues normal. Es que no sé cómo lo hablan en Norteamérica. Así como lo hablo el shock. Pero bueno, mi querido Manuelito, entonces hoy es día festivo en México. ¿Qué se celebra en México hoy? Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, mira, en realidad se celebra hasta el 20, ¿no? Pero cuando es fin de semana lo que hacen es que lo recorten para que sea viernes, sábado y domingo y lunes, ¿verdad? Eso es a lo que se le llama puente. ¿Qué se celebra? El 20 de noviembre se celebra el inicio de la Revolución Mexicana encabezado por Francisco I. Madero en contra de ese presidente que se llamaba, creo que era Porfirio Díaz, porque me confundo mucho entre Porfirio y otro, que tenía ya en el régimen, pues imagínate, más de 30 años. Entonces, ¿quién era Francisco I. Madero? Francisco I. Madero venía de un gobierno democrático que se levantó en armas y levantó al pueblo para sacar a este guanabí del poder. Imagínate, más de 30 años ya tenían. Entonces, ese viene siendo el inicio de la Revolución Mexicana, te repito, encabezada por Francisco I. Madero. Eso es lo que se celebra el 20 de noviembre, mi querido Ángel. ¡Bravo! Te metiste a Google y lo checaste, ¿verdad? No, nomás el nombre sí lo apunté porque me confundo mucho. Entre Francisco I. Madero y Porfirio Díaz me confundo mucho. O sea, no sé por qué a veces pienso que Francisco I. Madero era el presidente y Porfirio Díaz era el otro, o sea, al revés. Entonces, por eso sí apunté el nombre como Porfirio Díaz presidente, ¿me entiendes? Nomás para que no me fuera a confundir. Pero no, eso yo me lo sé, mi querido Ángel. ¿Cómo ves? ¿Soy bien perra? ¡Sas, culebra! ¡Pura historia! ¡Sas! Oye, mi querido Manolito, y cuéntame, ¿cuántos casos agarraste ya? No, todavía no, todavía no lo... Sí lo subí a mis historias y todo, pero ¿qué crees? Bueno, no, 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 mejor luego te digo. Pero no, todavía no... Pues no sé, ¿no han hablado todavía? No. ¿Te hablaron a ti? No, por eso quería saber, porque sí subí el video a mis historias y les estuve platicando un rato en mis lives y todo. Entonces, les pedí que me echaran la mano con eso, pero no sé si han hablado. A ver, todos los días, promoción, promoción, promoción. Promoción, 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 mi querido Ángel. ¿Qué te parece si nos vamos, mi querida señorita directora? Y si quieres irme interrumpiendo, como qué te van pareciendo las fotos y todo, me interrumpes. Pero mira, te cuento que este pasado fin de semana, para ser exactos, el día sábado estuvimos presente en el lanzamiento oficial de Juanita Rivera como modelo en el mundo internacional. En la ciudad de West Hollywood, California, se llevó a cabo, se llevó a cabo, perdón, el 15 aniversario, el 15to se dice, ¿verdad? El 15 aniversario de la organización Garras, que defiende los derechos de las personas transgénero. Y obviamente, Juanita Ahumada fue invitada por el diseñador de las estrellas, Enrique Montes, quien le ha diseñado a Nurka Marcos, a Lin May y a muchas celebridades del mundo del espectáculo, por algunas por mencionar. Fue un desfile espectacular, impresionante. Yo fui invitado de honor, la verdad, ahí estamos viendo las fotos al lado de Enrique Montes y de su esposo Bernardo, que la verdad se lucieron con un desfile bellísimo, donde esa organización se ayuda a proteger los derechos de la comunidad LGBT Club Plus, pero también se especializan en las mujeres transgénero. Y algo súper importante que destacar, que en este importante desfile internacional, porque vienen gente de todas partes del mundo, la única mujer que estaba representando a la mujer latina era nada más y nada menos que Juanita Ahumada, quien hizo un trabajo espectacular. Si nos puede poner ahí en chiquito, mi querida señorita directora, si puede poner los videitos para que vayamos narrando y para que vayamos viendo este espectacular desfile. Obviamente, el diseñador Enrique Montes presentó una gama de vestidos de diferentes estilos. Juanita, pues esta noche es muy especial, porque podremos decir que es un lanzamiento oficial como modelo, y no lo hace... Ay, B-roll, mandé videos, please, eso no. Hay otro videito, ahorita ponemos la entrevista. Entonces, mi querido Manuelito, pues la verdad, a mí me impresionó ver a Juanita, cómo ella no es una modelo profesional, pero se entregó al escenario. La verdad, la gente le aplaudía muchísimo. Ahí estamos viendo el momento de la pasarela, en el momento de Juanita sale al escenario. Era una pasarela súper larguísima y habían, obviamente, hombres desfilando, pero todas las mujeres que estaban desfilando en ese momento eran mujeres trans. Ahí, mira, a Juanita ahí en la alfombra. La verdad, se me era espectacular y tuvimos la oportunidad de entrevistarla, de compartir con ella. Y mira, independientemente de lo que esté pasando con Juanita, con Don Pedro y todo, a mí me da gusto. Vamos, vamos a... Y quizás no viene el caso de la comparación, pero si tú me pones a elegir entre... Igual a mí no me tiene por qué gustar, pero si tú me pones a elegir a quién me gustaba ver vas a entre Juanita y Nátaly. Obviamente, Doña Rosa, pues, es la gran señora. No hay nivel de comparación, pero entre Nátaly y Juanita, que han sido las dos últimas esposas de Don Pedro. Bueno, esposa, esposa, Juanita, esta es la amante. A mí me encantaba más ver a Don Pedro con Juanita, como que Juanita lo cuidaba más, como que Juanita lo procuraba más, como que no era tan expuesto Don Pedro como es ahora, ¿no? Y a mí me da gusto. Si puede poner otros videitos, señorita directora, creo que mandé otros ahí, donde Juanita de fila. Ahora, pues, Juanita está como suelta, ¿no? Grabó su canción, ahora se está lanzando su modelo. Ahí la podemos ver. Y yo que estuve presente ahí, mi querido Manuel, recibió muchísimos aplausos. No sé si estaban como agradeciendo que era la única mujer entre todas las mujeres transgénero, pero la verdad, Juanita Humana se miraba espectacular. Y obviamente, mi querido Manuelito, también quiero que veas estas fotos y que me digas cómo me miraba yo, qué te pareció, qué te parece. Ver a Juanita en este tipo de facetas. Bueno, pues, tú eres bien liosa, la verdad, porque te fuiste más arreglada que ni la que iba a posar en la pasarela y todo eso. Eso no se debe de hacer, mi querido Ángel. Es como si fueras de rojo a una boda o fueras de blanco también a una boda. O sea, por Dios, ¿cómo vas a ir más arreglada, más caracterizada, más producida, que ni la misma que va a estar en la pasarela? Mira, ahí te mirabas bien perra, bien empoderada y toda la cosa. ¿Por qué no modelaste tú? ¿Cómo? Te hubieran agarrado hasta la pasarela. No me invitaron, la verdad. Ese abrigo blanco que traía fue un agasajo. Me decían, oh, qué bella te ves, wow. Qué bella. Era pura gente así como americana y yo les mandaba besos. Les decía, ten que, mi amor. Oh, y adivina quién estaba ahí. Y la barriga, la tapía y así, como que yo bien perra, pasé con mis cartier y todo. Ya te imaginarás quién estaba ahí, que también defiló y todo. Y según ella, pero nadie le hizo caso. Y yo la ignoré. Le hice así como mis cartier y todo. Le hice así. Así le hice yo. La barrí todo así. Ajá. Pero ¿quién? Si no quieres decir el nombre de apodos, de apodos, yo entiendo por apodos también. Hermana, hermana. Ay, qué horror. Hermanitas, hermano, hermano. Sí, ya. Pues, ¿te acuerdas que dicen que supuesta? Bueno, ella diseñó, defiló con un amigo que es amigo, muy amigo de mi mejor amigo, que se llama Ángela Raúl Ferrabi, que antes era y ahora es una transgender. ¿Te acuerdas que te conté que ellos andaban de muy amigos y todo? Pues, supuestamente, dicen las malas lenguas que ya salió mal también con Ángela Raúl. Y ese contacto... Ay, mira, mi querido Ángel, con todo el mundo sale mal. Otra vez hizo una serie de videos míos y de otra persona, y yo digo, bueno, ¿qué quiere esta? ¿Qué quiere esta? Esta churpea mugrienta, por Dios, ya supérame. Y no ver a ella y no ver a mi amiga Ángela, porque la verdad, Jessica, Jessy Alvarado es una diseñadora perrísima, que hizo unos vestidos espectaculares, obviamente no más chingones que mi amigo Enrique Montes, pero no estaba Ángel Raúl ahí, estaba ella. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que son chapulines. ¡Gracias!